Hola, soy Viviana Pablisic, soy la actual presidente de la Sociedad Latinoamericana de Emergencias Pediátricas y quisiera recomendarles UAPA. UAPA es una herramienta de actuación ante el paciente crítico en esos momentos de estrés donde la memoria puede fallarnos y donde las acciones que tomemos son definitorias para el pronóstico y la evolución del niño que estamos atendiendo. En la guía va a poder encontrar distintas escalas e índices como el de trauma pediátrico, las escalas de clasgo, edema cerebral, hipertensión endocraniana, acción ante diferentes arritmias, así como las dosis precalculadas según el peso estimado del paciente. Yo le agradezco a su autor, el doctor Andrés Viña y al equipo de emergencias pediátricas del Hospital Pereira Rosel de Montevideo por regalarme UAPA con todas sus potencialidades, también por la portabilidad de poder disponer una app y usarla en el celular y por habernos dado a América Latina y a los médicos que trabajamos en las urgencias pediátricas de habla hispana esta valiosísima herramienta. Muchas gracias.